Bienvenidos a este nuevo video, yo os enseñaré los mejores juegos de Android a los que podemos jugar sin conexión a internet. Bueno, el primer juego que os voy a decir es Plantas contra Zombie. No voy a comentar mucho este juego ya que es bastante famoso y todo el mundo lo conoce. Quiero deciros que esta segunda versión es gratuita, hay nuevas plantas, zombies y bueno pues simplemente trata de eso, de elegir una buena estrategia para deshacernos de todos los zombies con las plantas. Este juego es de estrategia y de acción. Como veis tiene una puntuación de 4.4 y tiene más de 50 millones de descargas. El siguiente juego que veremos es Minecraft. Es Pocket Edition y bueno, que decir de Minecraft también ya que el juego es bastante conocido, solo que lo han pasado al móvil. Y continuamos con Temple Run 2. Este juego es muy simple y a la vez adictivo ya que bueno, tenemos que hacer una serie de movimientos y esquivar todos los obstáculos. Tenemos que saltar, girar a la izquierda, a la derecha, agacharnos y seguimos con Stack. En lo que se refiere a los gráficos pues como veis es bastante sencillo y bueno, tendremos que ir apilando bloques como veis aquí. Cuando tocas la pantalla se fijan los bloques, pero si un trozo queda afuera pues lo que hará es que se quita y entonces el bloque se hará más pequeño y será más difícil ir apilando los bloques. Como veis la idea es sencilla, pero en la práctica cuesta bastante y luego sube la velocidad y seguimos con Assassin's Creed Pirates. Es decir que tiene unos gráficos increíbles y lo que tendremos que hacer en este juego básicamente es luchar contra los piratas y huir de los barcos. Como veis pone que embarcate en una aventura épica, batallas navales y como veis podemos mejorar la tripulación, la nave, manejar la nave. Bueno, como veis muchísimas cosas, como veis con unos gráficos increíbles. Y seguimos con Asphalt 8 que bueno, este también es bastante famoso, es de coches. Bueno, tendremos que competir para ganar una carrera, podremos elegir muchísimos coches, mejorarlos. Sin duda si nos gustan los juegos de coches y de carreras pues es una opción bastante buena para jugar. Bueno, como veis cuenta con un 4,5 y más de 50 millones de descargas. Y seguimos con otra aplicación, es Dots. Que este es un juego bastante sencillo también que consiste en unir puntos del mismo color en 60 segundos. Tiene bastantes modos de juego, como veis contra el reloj, movimientos, retos, infinito y bueno, pues eso. En el contra el reloj, en 60 segundos tenemos que conseguir unir el mayor número de puntos posible. Tenemos un diseñador para cambiar el fondo, luego también podemos cambiar el tema. Bueno, como veis un juego muy sencillo y bastante adictivo también. El siguiente juego es World of Go. Bueno, pues este juego consiste básicamente en crear estructuras para que podamos llegar al final del nivel esquivando las trampas y los obstáculos. Podemos mover bolas de coche vivas y tendremos que crear estructuras para que puedan pasar. El juego cuesta 4€ pero tenemos una demo por si nos gusta y queremos probarlo. Que como veis si buscamos World of Go, pues en la segunda opción sale la demo. El siguiente juego es Dumb Ways to Die. Este vino como un pack, ¿no? Porque tenemos la primera versión de este juego que es solamente Dumb Ways to Die y la segunda que es Dumb Ways to Die 2. Si nos instalamos la primera versión, pues simplemente solo tendremos un número... No podremos elegir mundos ni nada, sino que simplemente pues hay una serie de minijuegos y tendremos que hacer lo que dice. Por ejemplo aquí pone que le demos a la pantalla tan rápido como podamos para que pueda correr y así que se apague el fuego. No hay que seleccionar mundo ni nada por el estilo, pero en la segunda parte sí. Porque cada, digamos, mundo pues tiene una serie de minijuegos. Como veis aquí tenemos los Challenges. Podemos seleccionar varias partes del mapa y jugar diferentes minijuegos, ya que cada parte tiene diferentes. Sin duda un juego muy adictivo, como veis que es muy simple en cuanto al diseño y los gráficos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Los 9 mejores juegos para jugar sin internet en Android. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, darle al like, compartirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.